Continuamos con más información y lo venimos anunciando. Quinoterapia del Relencho lanzó una campaña de socios voluntarios. De esto vamos a hablar con Jacoba Van Kauler, la chata. Como la conocemos todos, que está en línea. Chata, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Chata, bueno, trabajando en esta nueva iniciativa y es un pedido de colaboración a la comunidad, una campaña domiciliaria de socios voluntarios. Sí, así es. Esta vez, en realidad, siempre pedimos socios o padrinos para equinoterapia, pero esta vez les dimos esa forma con esta boleta que va a tener un sorteo porque nos donaron algunos regalos para agradecer de alguna forma a las personas que puedan colaborar con esta campaña. Así que, bueno, ya está en la calle la boleta esta. Bien. Va a haber un ofrecimiento, digamos, casa por casa y por eso la idea de hacerlo público para que la gente sepa que sí van en nombre del relincho. Claro. Así es. Está bueno hacer esta difusión y que corra de boca en boca porque hay confusiones con el tema de estas boletas porque hay una rifa que es de 9 de julio de un centro de equinoterapia. Entonces, esto es una campaña de socios voluntarios pero de equinoterapia del relincho de Pehuajó. Los vendedores están casa por casa, ellos van con una identificación, con el sello de la institución, igual que las boletas también, están selladas por la institución una por una. Así que eso se tiene que fijar. La boleta está, si quieren, la subimos a las redes como para que sepan cuál es. Pero bueno, tiene toda la identificación de Quina. Bueno, además hay números de teléfonos para que si la gente tiene alguna duda pueda consultar. Sí, 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 exactamente. Siempre mi número está dispuesto. Yo estoy dispuesta a contestar. Igual las chicas que manejan las redes, ellas están contestando todos los mensajes que surgen en el momento. Así que eso sí, siempre. Chata, el objetivo es mantener las herramientas y todo lo que se necesita para continuar con el centro de Quino. Sí, todo lo que sea. Ahora veníamos diciendo que faltaban, íbamos a necesitar cambiar los caballos porque tenemos que jubilar a tres, lamentablemente, pero bueno, y eso nos lleva nuestro tiempo. Por eso es que nosotros vamos buscando caballos y que es lo que necesitamos urgentemente. Pero bueno, estamos con muchos proyectos. Todo lo que es el mantenimiento continuo de quino terapia siempre, ahora en este momento tenemos nueve caballos porque estamos tratando de adiestrar los tres que entraron, ingresaron nuevos y ver si realmente nos sirven. Pero bueno, hay que darle de comer, hay que alimentarlos bien para tenerlos contentos. Y bueno, su sanidad y todo lo que lleva a eso. Y todo lo que tiene que ver con una institución que tiene todos los papeles al día. Así que bueno, eso por un lado que son los costos fijos y después con nuestros proyectos que siempre como nos caracteriza que seguimos siempre con proyectos nuevos y seguir para adelante con muchas cosas lindas. Bueno, perdón. Hace unos días recibíamos visita de las chicas que están con el proyecto de huerta que también es sumamente importante para sumar allí dentro de lo que es la oferta de oportunidades del relincho. Claro, es uno de los proyectos que está muy lindo, un proyecto que se está armando y se armó muy lindo como pensado para que el día de mañana todos los chicos que concurran a la huerta tengan su salida laboral. Esto se viene masticando de hace rato, pero ellas lo pusieron ahora a punto. Así que en cualquier momento ya arrancó porque ya están con todos los preparativos y ya están recibiendo las inscripciones. Así que ese es un proyecto que es para crecer y para seguir soñando. Es un proyecto muy, muy lindo. Es uno de los tantos. Se está trabajando en más. Digo, la idea es ampliar y que no solamente sea la parte de Quino, sino brindar más servicios. Claro, con este taller ya se vino haciendo hace unos años, pero era muy, como decirte, casero. Pero los chicos terminaban vendiendo sus productos en forma particular o participamos varias veces de la Feria Verde en el parque. Para ellos es muy enriquecedor todo esto. Le queremos dar más impronta y más fuerza a todo esto para que realmente los chicos puedan llegar a tener una vuelta de todo su trabajo. Así que ellas son dos terapistas ocupacionales que lo están trabajando y lo van a llevar a cabo. La verdad que yo creo que les va a ir muy bien porque tiene un espíritu y un corazón enorme. Así que les va a ir muy bien. Bueno, va creciendo el equipo de Quino con estas alternativas. Sí, cada vez más, cada vez más era mi sueño, Andrea era mi sueño. Sí, sí, sí. Nada, y ahora uno de los proyectos que tenemos también, que a mí me tiene muy entusiasmada porque es lo mío, que también lo venimos haciendo, pero lo estamos profesionalizando un poquito más, poniéndole un poquito más de cabeza y con muchos objetivos mucho más claros. Que en septiembre los chicos van a participar del encuentro en Lincoln de equitación adaptada. Así que vamos a ir con cuatro o cinco representantes de Puguajó, de Quino Terapia Relincho Puguajó, vamos a ir a Lincoln a compartir este encuentro. Bien. Así que muy lindo. Bueno, la verdad que lleva tiempo, lleva mucho trabajo, pero se van logrando cosas. Sí, sí, sí. El equipo que tenemos, Andrea, es excepcional, es divino. Tiene un corazón enorme, como digo, tiene un corazón enorme y un empuje, y siempre con ideas nuevas y ganas de sumar, por eso es que siempre se suma y se suma gente. Seguimos medio flojo en el tema de los voluntarios, con los voluntarios, que es nuestro tope para poder poner más horarios, que siempre seguimos llamando y ahora vamos a alargar de vuelta la campaña para asistentes de pista, pero bueno, porque es nuestra limitante para poder seguir incorporando chicos a equinoterapia. ¿Hay mucha demanda? Hay muchos... ¿Cómo? ¿Hay mucha demanda? Mucha demanda. Y no tenemos horario, no tenemos manos, Andrea. Claro. No tenemos manos de gente que se comprometa un ratito de su tiempo, de su día, para darle... Hay que pensar que con un ratito nosotros podemos hacer que un chico vaya y haga esta terapia. Así que nada, los invito a sumarse. Chata, te agradecemos muchísimo por estos minutos, las felicitaciones a todo el equipo que trabaja en Equino, sabemos que son muchos, que trabajan mucho y que lo hacen muy bien, y por supuesto la radio está a disposición. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Es importante difundir. Los invito a que conozcan las pistas. Bien, cómo no. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias, un beso. Abrazo enorme, hasta luego. Adiós. Bueno, Jacoba Bancauler, la chata, es la responsable de Quinoterapia del Relincho, ahora sumaron el tema de la huerta, están trabajando en distintos proyectos, están necesitando más voluntarios para poder incorporar más chicos a la terapia, y ahora lanzaron esta campaña de donantes voluntarios para poder colaborar con la institución. Gracias. 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 Gracias.